La siguiente banda fusiona los géneros mexicanos con el talento colombiano. Uy, jefe, música de banda que me encanta, me dan unas ganas de beber las machas. Pues esta banda, iniciada por los hermanos Néstor y Víctor Sáizar, comenzaron inspirados por su padre, que fue pionero de la música ranchera en Colombia. Es que México y Colombia somos uno, carnal. Entonces lo invito a oír esta banda MB con aroma sinaloense. Oiga, jefe, hablando de México, tengo una pregunta. Pregunte. Si un maya se desmaya, ¿deja de ser maya? Jorjito, ¿usted de dónde saca tanta bobada? Mejor continuemos con la banda MB. Y aquí en el show de las estrellas, damos la bienvenida ahora a la banda MB. Estos artistas que definitivamente están revolucionando el ambiente artístico en nuestro país. Mi querido Chocolate. Sí, señor, estamos contentos acá de estar acá nuevamente. Usted me dijo que le dijera Chocolate, ¿no? Es que todo el mundo me dice así porque usted puede ver que todos estos muchachos son blanquísimos. El único oscurito acá, Chocolatico, soy yo. Bueno, ¿con qué canción van a iniciar ustedes su presentación esta noche aquí en el show de las estrellas? Vamos con un tema al estilo de banda sinaloense, al estilo regional mexicano. Con su banda la muy bendecida se llama Cabrón y Vago. Ahí está. Ahí se va. Adelante, señoras y señores. La banda MB hoy en el show de las estrellas. He revisado el pasado de lo mal que me he cortado. He sido cabrón, pincel y cabrón, muchas han tratado, tomar este salsar cuando me he dejado. Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar, no importa el motivo, por eso de gusto brindo por las damas y por los amigos. Así como Don Gavino nunca he entendido razones, he sido el villano de mil corazones. Vives pa' morirte y al perder la vida no hay revoluciones. ¡Vámonos! Y ahora le voy a casar. ¡Vámonos! 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 Pero que tanto es tantito una peluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos. ¡Vámonos! Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. Cuando tengo necesidades de benditar amistades, van el corazón todas las cantidades. De arriba o de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me viene el pensamiento, de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y mi ropa hicieron, llevo sus recuerdos. ¡Vámonos! 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 Bueno, mi querido Néstor. Las actividades de la banda MB han sido bastante importantes durante los últimos días. Han viajado al exterior, han realizado giras por distintas ciudades del país. Ustedes están con el programa de presentaciones prácticamente copados hasta fin de año, ¿no? Bendito sea Dios. De verdad, tenemos que agradecerle a Papito Dios y también a una puerta que nos abrió muy grande, que es el Show de las Estrellas. Y sí, nuestra agenda está bastante, bastante amplia. Bendito sea Dios. Muy bien. Y Víctor, en cuanto a producciones se refiere, ¿qué le podemos contar a los seguidores de la banda MB? ¿Primicias? ¿Quiere primicias? Primicias, claro. Bueno. Usted conoce un grupo que se llama Lupe y Polo, ¿cierto? Sí, claro. Eso lo digo. Lo presentamos aquí en el Show de las Estrellas. MB, como banda regional mexicana y pionera en la música regional mexicana en Colombia. Acaba, ya sale ahorita el Fictury con Lupe y Polo. Hicimos un en vivo con ellos, gracias a Dios. Banda MB, Lupe y Polo. Venimos con dos temas muy románticos, muy bonitos. Y otro par de Fictury con gente colombiana. Preparando lo que se viene para el 2025, que son nuestros 10 años de aniversario. Qué maravilla, hombre. Pues lo festejaremos también aquí en el Show de las Estrellas, hombre. Bueno, pero te vas a arrepentir. Es una canción muy popular y que ustedes hacen una versión magistral, mi querido Chocolate. Sí, bendito sea Dios, MB se tomó la tareita de hacerlo en versión de banda sinaloense. Para el gusto de todos y creo que nos ha venido muy bien, porque ha sido muy bien aceptada. Adelante, la banda MB hoy en el Show de las Estrellas. Pero te vas a arrepentir. Y aquí llegó la muy bendecida. ¡Etrale! Yo no sé quién pierde más. ¿A quién está despedida? Mi camino es de su vida. Pero el tuyo es hacia atrás. Se ve a alguien que te habló y que te ofreció mil cosas. Te dedico cosas hermosas y unas rosas te mandó. Yo no te voy a detener. Ese contrato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Más vale amor sincero que vivir en soledad. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Más vale amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Más vale amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir. Buenas noches a mis amigos de la banda MB. ¡La muy bendecida! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Por Dios! ¡Chocolate! ¿Cómo está hombre? Sí me habían hablado mucho de usted, pero yo pensaba que ese chava era maquillaje. No, no, no. Soy así. Naturalmente soy así. A eso, nada de maquillaje. ¿Y no le molesta que le digan chocolate? No, de verdad que ya me lo tomo con tanto cariño que me gusta que me digan chocolate. Bueno, oiga, es que yo no lo puedo creer. ¿Es verdad que usted tiene ocho hijos? Corrito, lo corrijo. No son ocho, son nueve. ¿Nueve hijos? Acaba de nacer el último. El último tiene 16 años, Néstor Andrés. Por eso es que le dicen chocolate, porque engorda. Soy dulce, soy dulce para las damas. Oiga, nueve hijos. Sí señor. ¿Con una sola esposa? No, de mi primer hogar cinco y a las otras, para que no quiera tan recargado de a unito. Sí. Ahí está. Cinco en la primera. Cinco en la primera. Y cuatro con las otras. Sí, de ahí suelticos. Fuera de mis nietos, porque tengo también nietos. ¿Cuántos nietos tiene? Imagínese que tengo siete nietos y viene uno en camino. También. Ahí va. ¿Y usted qué hace con tanta familia? Trabajar, trabajar y trabajar en la MB. Eso toca hacer. Trabajar. ¿Tiene nietecitos chiquitos? Bueno, mi nieto mayor tiene ya 14 años. ¿Y el menor? Viene en camino. No, pero antes del que viene en camino. Tiene tres añitos. Tres añitos. Es hasta ahora el consentido. Ángel Samet. Es hasta ahora el consentido. El consentido. Porque ya viene el reemplazo, ¿no? Sí. Pues querían una niña, pero Dios le regaló otro varoncito a mi hermano, a mi hijo Samet. Entonces, ahí está. Muy bien. Felicitaciones por sus hijos y por sus nietos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorrito. Bueno, y Víctor, que se queda atrás. Es que es muy difícil, ¿no? Él también tiene lo suyo. No, yo tengo ya dos hijos grandes. ¿Dos hijos grandes? Sí, dos hijos grandes. Luisa María y Víctor Gabriel. El cachorro, como le digo yo, ya están grandes. Tienen 25, tiene niña y el niño tiene 23. Ya están grandes. Y mis dos pequeñitos, Ángel Sebastián y Samuel Alejandro. ¿Cuatro tiene? Sí, ya. ¿Con una sola esposa? No, me casé dos veces. ¿Ah? Me casé dos veces. Entonces, tiene dos con una y dos con la otra. Sí, exacto. Equitativamente, ¿no? Una hija que está en el cielo. Y una hija que está en el cielo. Ah, qué gracia. Ella es la que nos ilumina. Ella nos protesta. Nos cuida. Nos cuida, sí, señor. Ave María, con tantos hijos ustedes, ¿no? No, toca trabajar. Toca trabajar más y más y más. De hecho, yo tengo uno que me está ayudando allá, el compa tatuado, que es mi hijo mayor. Él es el mayor. Ya lo puso a trabajar aquí con la banda. ¿Cómo está, mi amigo? A ver, un toquecito ahí para el público. ¡Ahí se va! El hijo de chocolate lo hace muy bien. ¿Cómo se llama ese instrumento? La tambora. La tambora. Ahí él le va a contestar. Muy bien. ¿Y qué otro hijo tiene aquí en la agrupación? No, no, no. Solamente él y está mi hermano, Daniel. Dos de nuestros hermanos. Mis dos hermanitos que están allá en las charchetas. Sí, sí. Familia, familia. Es una agrupación donde hay mucha juventud, ¿no? Sí, mucho colágeno, dicen ahora. Bueno, muchachos, pues, sigamos entonces, después del chisme, vamos con la música. La música. La música de la banda MB. ¡Sí, señor! La muy bendecida. La música. La música. La música. La música. La música. Solo tenemos una vida No es muy bueno quedar bien con nadie Al fin que nunca le des en la mano que tú le brindas Eso a mí ya me queda muy claro Sé que a esta vida llegamos Y a todos se nos llega el día Hay que aprovechar al cielo Los placeres de la vida Los quiero gozar muy bien En fiestas y amanecidas así me la pasaré Esta vida se termina Por eso aprovecharé Hay que estar siempre al millón Porque no se sabe el día Hay que bebear en un secón Cuando quiera la huesuda Nada tendrá solución No quiero que mis amigos Me vean por compasión Con la N me dan mi despedida Muy alegres como los colos y en vida Sin tristezas y al millón Y mire mi compa chocolate Así será mi despedida ¡Vámonos! ¡Vámonos! No es muy bueno quedar bien con nadie Al fin que nunca agradece En la mano que tú le brindas Eso a mí ya me quedó muy claro Sé que a esta vida llegamos Y a todos se nos llega el día Hay que aprovechar al cielo Los placeres de la vida Los quiero gozar muy bien En fiestas y amanecidas así me la pasaré Esta vida se termina Por eso aprovecharé Hay que estar siempre al millón Porque no se sabe el día Que bebear en un secón Cuando quiera la huesuda Nada tendrá solución No quiero que mis amigos Me vean por compasión Con la MD me dan mi despedida Muy alegres como los colos y en vida Sin tristezas y al millón En la banda MB hay mucha juventud Aquí tenemos al hombre de la trompeta Que tiene cuántos años 19 añitos 19 Santiago se llama usted, ¿no? Sí, señor ¿Y cuánto tiempo lleva con la banda? Con la banda llevo más o menos dos años Si no estoy mal, dos años Entré de 17 añitos a la banda Menor de edad Menor de edad ¿Y le dieron permiso a sus papás? Claro, claro que sí ¿Y ellos están contentos también? Claro, orgullosos Orgullosos del trompetista Del trompetista ¿Alguno de sus padres También tiene algo que ver con la música o no? No, no, señor Mis hermanos Mi hermano toca trombón Y mi hermana toca corno ¿Es decir que? ¿Hacen ustedes una orquesta familiar? Sí, sí, señor Bueno, vamos donde el hombre de la tuba Que es muy admirado por el público de nuestro país Siempre le preguntan a uno ¿Y cómo es eso de la tuba? Pues esto como ya había comentado Es un instrumento muy hermoso en la música regional mexicana Que como pueden ver es el bajo Pero a la vez es armónico también a la vez y melódico Bueno, entonces háganos una demostración con la tuba A ver Uy, no es fácil ¿Y qué pasa cuando usted se equivoca? Están en plena Y están en plena actuación No, no, no No hay motivos de equivocarse No se puede equivocar No, más que todo que soy el bajo de la banda El bajo de la banda Los cuatro trombones y la tuba Bueno, y ahora Toda la banda ¡Sí, señor! Aquí en el show de las estrellas ¡Adelante! Pocas amistades a la más sincera La llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron Eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen Solo es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren no lo tenga Eso es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lucho Yo le doy con choco Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por tu persona Tengo un son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonas Yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcaradas Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada ¡Vámonos! 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 ofendidos, ahora que si le fue o se les viene una cosa a todos los ardidos, que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido, pero no fue dado bien que me chingaron y no fue un ratito, no estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo, nomás les aclaro que no soy dejado y aquí estoy al tiro, ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo que soy buen amigo pero por la mala si soy enemigo y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, seducción amigos pero por la espalda nunca te perdonas, yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa cacadas, acuérdense que el Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Bueno y llegamos ya al final de esta presentación con la banda MV, pues Néstor como siempre un placer haber compartido con ustedes su música y con todo el público televidente del show de las estrellas. Bueno para nosotros fue un gratísimo, gratísimo y una gran bendición estar nuevamente acá en el show de las estrellas, compartiendo humildemente y con mucho respeto todas nuestras canciones, todos nuestros éxitos que sé que viene muy bien para todos nuestros seguidores. Bueno muy bien, Víctor ya para el cierre, ¿qué tema han preparado? Bueno venimos con una canción que nos dio a conocer en todo Colombia y Suramérica, una canción del maestro Julián Álvarez de Dios Fabra la composición, pero en Colombia la conocen por su banda la MV, la muy bendecida y se llama Ni Diablo Ni Santo. Sí señor, adelante la banda MV en el final de este segmento con la música estupenda que han traído estos artistas colombianos que hacen temas internacionales de una manera maravillosa. La banda MV. ¡Suscríbete al canal! La banda MV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!